Último bloque del programa y recibimos a Silvina Peñaflor, nuestra columnista que nos habla y nos asesora sobre los eventos, sobre cómo, cuándo, dónde y de qué manera poder realizar el festejo de tus sueños. Pero en este caso nos habla del porqué de los festejos, por qué tenemos que festejar, no solamente cuando tenemos un episodio o un cumpleaños trascendental, como son los 15 años, o un casamiento, o una boda, por qué festejar cumpleaños de distintas edades, de 42, de 54, de 78, ¿ustedes cuántos? Todavía no llegaste a los 30, pero bueno, lo vamos a festejar Joaquín, porque la vida hay que festejarla, porque estar vivos es un festejo. Esto nos decía Silvina. Bueno, hoy les voy a contar celebrar. ¿Qué es celebrar un evento? Bueno, celebramos porque celebrar es festejar la vida, estar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, y desde el momento en que decidimos organizar una fiesta y celebrar justamente, empiezan los preparativos. Nosotros, ese día que llega el evento, es como yo digo, la culminación de todo lo que estuvimos pensando, pero sobre todo celebrar es un regalo para el alma. Bueno, les voy a contar un poquito las tendencias para este verano. Este verano se va a usar mucho todo lo que es madera rústica, mucho blanco, toques de negros, por ejemplo, las sillas de chapas negras, mucho follaje, follaje de todo estilo, de toda clase de flores y, sobre todo, ramas, hojas diversas, variadas. Eso viene muchísimo. Y además, los metalizados. Los metalizados también, en toda su gama, la verdad que cortinas metalizadas, objetos metalizados, ya no es solo, como decíamos antes, metalizado, dorado y plateado, no. Diversidad de metalizados. La verdad que, bueno, van a poder ver en las imágenes, yo lo estoy usando un montón ya para todos estos eventos que he hecho y que a veces me escriben, ¡ay, qué es eso! Bueno, ese brillo tan lindo lo da la variedad de los metalizados. La mezcla de lo rústico con lo metalizado también es algo que viene mucho, pero sobre todo también mesas, una tendencia a través de mesas tablonadas, en madera color miel. La verdad que en esto de la decoración de eventos, permanentemente nos estamos renovando con diversos objetos y mucho diseño. Y bueno, como siempre que Ana me da la oportunidad de hacer estos micros, les voy a mostrar unos regalitos para los seguidores de Instagram, para un sorteito que en esta oportunidad elegí productos de belleza. La verdad que hice una selección de pinceles, brochas y, bueno, distintos elementos, limas para estar bellas a la hora de salir. Bueno, gracias Ana y nos vemos en otro micro.